Buenas a todos y bienvenidos a mi primer vídeo, por fin, lengua de España en mi primera parte, ese va a ser mi primer vídeo, en primer lugar muchísimas gracias por ver este vídeo, podéis darle al like si os gusta, podéis poner cualquier cosita en los comentarios, lo que queráis, y aquí le echamos la cabecera, dentro de la cabecera. El castellano comenzó con el latín vulgar del imperio romano, físicamente latín doladó en la zona central del norte de Hispania, en el preciso momento de la caída del imperio, ocurrida en el siglo V, las personas de aquella época fueron disminuyendo el uso de su latín culto, y el latín que empezaron a hablar fue la mezcla de algunas lenguas romances hispánicas, en la que se encontraba el castellano antiguo, origen a dos de las variedades que constituyen la lengua española. En el siglo VIII la invasión mutuena de la periodista ibérica hace que se formen dos zonas bien diferenciadas, en Al-Ándalus se hablarán los dialectos romances innovados en el término musarabe, neoarabe, además de la lengua de la minoría extranjera, inversora, árabe y biarabe, mientras que la zona en la que se forman los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, comenzó una evolución dirigente en la que surgen las modalidades romances catalanas, aragonesas, asturleonesas y gallegos, portuguesas, además de la castellana, que dominaba la península. Los primeros textos que se conceben en castellano datan del siglo VI, con glosas en milaneses y silencios, concretamente el código en milaneses está fechado en el siglo IV, aunque las glosas que contienen fueron escritas finales del siglo VI. Los primeros escritos en castellano también son los primeros escritos en euskera, porque se dice que el mujer que escribió esa glosa también hablaba euskera. Con esto podemos decir que el castellano medieval fue modelado por Vasco. En euskera aparecen dos glosas, las veintiuno y las cuarenta y dos, que dice esto, y si o que dudo jueza junto estuvo, que significa hemos sido puestos a codijo, hemos sido salvados a nosotros, nos hemos dado ayuda. Los roganos a la Aragona se aparecen sobre todo en el uso de muitos feitos y honores, y como jamánima aparecen las dos glosas, las veintiuno y las veintiuno, que dicen, y aquí tenéis la página 72 del código milanes de 60 semillas de la cabolla, entonces en el grano nos cae el reto del Señor don Cristo, don Salvador. Amén. Hagamos Dios, Onipotente. Algo posterior a las glosas emilanenses son las glosas silencias, procedentes del monasterio de Santo Domingo de Silas, que está en Burgo, aunque actualmente está en conservada la celebridad y su museo de Londres. El paro a su interior muestra una estrofa de primer texto literario en castellano, que es el famoso cantar de Miosi. Con Gonzalo de Berseo se inaugura la literatura castellana, que dice, voy a empezar con un verso que dice él, El castellano es una lengua muy rica, super rica, no solamente hemos sacado palabras de latín, sino también hemos sacado, por ejemplo, palabras del celta, cerveza, cacho o colmena, del ibérico barranco y de luzquera, izquierda o chaparro, que eran los poblados que vivían allí antes de la invasión del Imperio Romano. Estaban los ibéricos, los galeicos, astúricanos, tablos de origen céltica, celta y el eusquera de origen pre-indoeuropeo. Luego con el Imperio Romano conquistó todas las zonas del Mediterráneo y poniendo su lengua, que era el latín. De ahí salieron las lenguas romances, que son el italiano, el francés, el rumano, el portugués y el catalán, y la que estamos hablando ahora, que es el español. A mezclarse con las lenguas bucares, el latín burlado forma varias lenguas, como el aragonés, las toulonés, el gallego y, por supuesto, también el castellano de Castilla. A partir de invasiones bárbaras, mis hermanas incorporaron palabras como bigote, brindis o herra. Y luego, cuando los árabes conquistaron las penínsules, se quedaron como ocho siglos, a nadie o no en nada, crearon un conjunto de lenguas llamadas lenguas mozárabes, y dejaron más de cuatro mil palabras. No vamos a decirlas todas, pero vamos a decir algunas. ¿Cómo? Aceite, ajedrez, alfombra, almohada, alcachofa. Luego, luego los redes católicos echaron a la árabe y pulsionan el castellano como lengua oficial en todos los países. Luego, cuando los españoles conquistamos América, también sacamos palabras de allí. Como por ejemplo, del náhuatl de México, hemos sacado tamar, chicle o tomate. Del quechua de Perú y Bolivia, sacamos caucho, cóndor o... Y del taíno, sacamos canoa, hamaca y barbacoa. El gallego, ahora vamos con el gallego, es una lengua que es oficial en Galicia, y está protegido por la Junta de Castilla y León, ya que se habla en el Valle del Virzo, y también en el área de Zamora, más cercana a Galicia. Hay que decir que Galicia es la única comunidad donde el castellano no es la lengua más hablada. Si lo decimos a lo sencillo, decimos que el gallego, el origen del gallego es una lengua que se independizó de otra lengua. ¿De qué lengua se dependizó? Del portugués. Durante la Edad Media, el gallego estuvo unida con el portugués, con el nombre de Galeco-Portugués. Esta es la misma posibilidad del latín vulgar que se conformó durante la convivencia de Hispano-Romano y Germano durante la nominación Visigoda. El Galeco-Portugués fue una lengua que fue muy diferente, al contrario del castellano, mantuvo mucho alcaímo de su presidencia originaria. Es una lengua de Galeco-Portugués diferente a la demás lengua latina porque mantuvo y construyó un vocabulario arcaico. En el caso de las primeras escrituras, es imposible separar los gallegos del portugués. Aquí tenemos este tratamiento del año 1193, que es esto. Este nombre es el ruido de Sanchez Fueyro, el mi cuerpo de la virtud de San Salvador del Monestero de Vairán y el Fueyro con el mi cuerpo, todo el hernamento que yo he extendered, las tres cuartas del padre del santo de esa igreja y todo el hernamento de tres mil, así ustedes como todo el otro hernamento que yo hay en el Monestero de Vairán. Por el seculo, se cura. vamos ahora con un traductor castellano gallego portugués ingenioso y feitiño en gallego es feitiño ingenioso en portugués espirituoso luz de la luna en gallego y portugués es igual mi querido en gallego es querote mientras tanto en portugués mía querida tortuga y mesa dice exactamente igual en allí en portugués tartaruga y taboas la muñeira es una danza gallega multiplicada allí en allí se es en gallego la boneca es una danza gallega mientras tanto en portugués es la muñeca es una danza danca galega en lo que hay es eche o que en gallego es eche o que hay mientras tanto en portugués es o que a bebi en gallego va a eche oa mientras tanto en portugués bebi y llegar y besar el santo es llegar echer venga en gallego mientras tanto en portugués vea e encha y también tengo que hablar de otra frase que amiguiño sí pero vaquilla por lo que cuesta que en gallego amiguiño sí pero pero la vaquilla por lo que vale antes de terminar os tengo que decir que se me ha olvidado antes disculpas que el castellano está formado por los dialectos andaluz canario extremeño murciano madrileño manchego churro español leonés español aragonés y también el español de américa el castellano es la segunda lengua más hablada del mundo sólo para detrás del chino mandarin y el gallego está formado por los dialectos occidental central y oriental y ahora pascos y navarros preparados porque ahora viene el euskera el euskera es una lengua instalada que es oficial en peripasco y también en zona vascófono de navarra fuera de españa se habla en el denominado país pasco francés está formado por seis dialectos el gupuscuano el navarro el viscaíno el suelentino el vagón navarro y el labortano el viscaíno gupuscuano navarro están en españa y el suelentino vagón navarro y labortano están en francia el origen de la euskera es de verdad la lengua que he intentado investigar el origen porque es una lengua totalmente desconocida no se sabe de dónde viene porque no viene en una zona de alrededor nosotros sabemos dónde viene el gallego el turonés, el castellano, el aragonés, el adanés, el catalán, el valenciano, el balear pero no sabemos dónde viene el euskera hay muchísimas teorías que quiero compartir con vosotros pero soy su hijo el Joseba ahí va la hostia es que ricasco venga agur agur se hizo varios estudios de que el euskera provenía del finoglio el tronco de lengua no en europea donde viene el finlandés, el húngalo, el estonio, el sami, el kanti, el komi, el mari, el mansi sobre todo tienen sobre todo con el húngalo tenemos varios ejemplos sobre todo la palabra vino vino perdón es totalmente homogénea en europa excepto en el caso del euskera, el húngaro y el grego y del griego que es ardo, bor y krasi la palabra manzana es sagar en euskera o alma en húngaro la palabra queso es casta en euskera y sat en húngaro la palabra primavera es udaberri en euskera y tabat en húngaro y la palabra miel esti en euskera y met en húngaro y ahora vosotros diréis ¿a que te parece esto? ¿todo no te parece nada? pues si tiene una relación sobre todo en el caso de los plurales tanto en el euskera como en el húngaro se le añade una k al final de la palabra pero hay más por ejemplo se le añade una n al final del nombre de la ciudad o en el país en el caso del húngaro esta norma es solo para las ciudades de Hungría y también los signos czcs o sea tienen su recíproco de en el euskera con tzcs y tx había algún intento de relacionar el euskera con el grupo berber de lengua del norte de áfrica se ha propuesto que los fenicios transportaron a ablanda berbera para mar hacia el oeste a lo largo de la costa central africana al objeto de promover colonas para sus colonias comerciales por lo que las lenguas ya serían habitadas por los antiguos vascos desde Iberia hasta el norte de áfrica según el escritor Miguel Nomuno el euskera fue traído por pobres invasores en la etapa paleolítica según él por los términos Aizur y Escora que significa rocazada y hacha y según el profesor Antonio Tobás el euskera sería la verdadera lengua de España según Wilhelm Bohr en el siglo XIX afirmó que el euskera estaba empratado con Iberia y si también hay fundamentos que se intenta en la formación que veis en la tabla de la derecha también había más relaciones sobre todo con las lenguas rurales también hubo que decían que era una lengua muda de la india o también una lengua de origen tibetano y también una lengua de origen esquimal aquí tenemos la que dicen que puede ser la teoría más posible según unos lingüistas el euskera está empratado con las lenguas caucásicas sobre todo con el fruixiano y gubernagestano en general desde un punto de vista gramatical comparte lenguas aglutinadas, negativas y con el mismo sistema discriminativo esta relación se encuentra totalmente demostrada porque ya no existen las lenguas protocaucásicas originan las lenguas actuales de lenguas del Cáucaso pero para poder realizar una comparación exhaustiva con la portuguesquera y dirimir esa forma de que en un pasado forman parte de un mismo grupo lingüístico el salón de portuguesquera y la euskera hasta llegar a la llegada de los romanos está muy avanzada y en el caso de las lenguas caucásicas nos encontramos con muchas dificultades aunque en las lenguas caucásicas del sur entre allá de las que están los fruixianos según el libro instantáneo tabá se identifica claramente que fue una situación lingüística de la península ibérica de hace 2.500 años aquí tenemos dos teorías de las caucásicas que tienen relación con la inmigración que en la primera era más antiguo señalan que el caucásico emigraron hasta la zona périneica en época antigua siendo los vascos descendientes de estos inmigrantes o del revés se dice que después de la renunciación los vascos emigraron al sur del caucaso siendo los caucaso descendientes de los vascos aquí tenemos otros ejemplos por ejemplo Gizona Torrida el hombre ha venido que en el euskera el sujeto transitivo no recibe marca Gizona Ikusidu el hombre ha visto al hombre que en el sujeto transitivo no recibe marca Gizona Ikusidu el hombre ha visto al sujeto transitivo si recibe marca y la menor ejemplo por ejemplo sexto en euskera es Sari o Sara o Sara perdón mientras tanto es que en euskera es Sari nosotros en euskera Gu y en euskera W los padres tanto en euskera como en castellano en euskera perdón las dos palabras derivan en el prono personal de nosotros en euskera es Gurazo mientras tanto en euskera que Pari y no y la ultima que no he visto en euskera ver y en euskera es Sser es decir menos en los padres lo demas se diferencia solamente con una letra ahora vamos con el traductor venga hola es Kaisu como estas es Sermoldutz bien y tu? o no etazu? bajale la estrella y le pondré en tus manos y serras gaitsi etazure eusktan harikko ditu hoy día es Osaba Etaizeba bienvenidos e o di Ongietorri buenos días es Ekun Ong buenas tardes a la chat de Ong buenas noches es Gabón frontón de parte típica de allí es frontoyan me está tanto es ahora nos vamos a tratar a ho 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 Cataluña escoltatú Molve Miki Miquel Molve 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 y en vez hay tres lenguas oficiales el castellano el catalán que es una lengua de familia hospital de romances que es oficial en Cataluña Andorra y Andorra fuera de España se habla en la provincia francesa de Rocillón y el municipio sedeño de Algar pertenece a la gran metálica de la familia indoeuropea y es la más importante lengua minoritaria de Europa occidental a ser parte de la rica y vigorosa cultura ibero-bala por ejemplo el catalán comparte muchos rasgos del español y también de Francia si lo decimos a lo sencillo podemos decir que la lengua catalana lo crearon los romanos en el siglo V el imperio romano comenzó a descoponerse y también la unidad que representaba el latín dando paso al nacimiento de nuevas lenguas que venían a salir del latín como sitios como la romanía la romanía se divide tradicionalmente en dos grandes bloques el oriental y el occidental el catalán es claramente una lengua de bloques occidentales que a su vez consta de diversos grupos el catalán es claramente un mismo grupo occidental de romances de que forma parte además del catalán el occitano el catalán presenta ciertas características similares a su lengua vecina como el aragonés y el occitano en esta sesión se presentará la característica que hace unidad similar a su lengua vecina la aragonés y el occitano en esta sesión se presentará la característica que se unica al catalán en su evolución a partir del latín burgués así como las características comunes con otra lengua vecina romántica el catalán tiene una mayor relación con el occitano junto con el grupo occitano romances sin embargo cuando las relaciones culturales se acabaron el catalán se fue ligando más al grupo y de los romances más que el galorromance con el penes al francés existe una cierta base para considerar el occitano romances como un grupo autónomo diferente de los romances propiamente dicho y el galorromance se ha considerado como el primer texto de la literatura catalana la hormiga de los gallas sermón sobre el nuevo testamento lo utilizan en un códice descuerto del antujer a principios del siglo XX conservado en la biblioteca de Cataluña se trata de un manuscrito de tres folios en el pegamino de comienzo del siglo VIII Otra vez destacada es el libro de la Sevilla del libro de Jaime I con las palabras de Sabia y filósofo de que es importante e importantes son también las compilaciones de las leyes locales de tipo feudal los usados de Cataluña los contus de Tortosa este texto inferior que lo veis a la izquierda un fragmento de la vida de los gallas teniendo en cuenta que el catetor catalán va inclusiva en el comentario la palabra del sembrador la cultura purina como dirán y si evitaciones prepararán al Jesús dicen por la similitud de él ese que sementará sementará sementarán 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 la palabra sementarán y sementarán sementarán que son su maestros deseos y gracia a la predicación de Jesucrís los resuelos que sementarán que son los diablos que tolán la palabra de Dios y de Dios por males obras las leyes sementarán que sementarán sobre la piedra sementarán que sementarán demostrarán la palabra de Dios que sementarán que sementarán que sementarán esta es la traducción litoral al español que significa sementarán aquel que salió a sembrar caía justo al camino la palabra descontarán la palabra que sementarán que sementarán que sementarán el corazón y que sementarán la palabra demuestra la palabra y la quita del corazón porque no tiene humor de caridad en sí pausa ahora con el traductor que me hagas un resumen de algo en catalán en francés 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 yo creo que tiene razón con las dos sí por favor en catalán es silobbow mientras tanto en francés silooballco en francés de nada en catalán este mes mientras tanto en francés dmoyest conscious hoy en catalán es abuí mientras tanto en francés au you oui qué manito con el castellano Barcelona es muy bonita en catalán Barcelona es muy mala mientras tanto en francés Barcelona esrol Simà Yo creo que tienen relación con él con el con el castellano y muy bien muy bien muy bien en catalán es muy bien y en francés es tres bien tengo que tener una relación con el castellano ahora vamos a hablar de la tercera lengua que es oficial en catalonia que es el aranés lengua que se habla en el famoso valladarán lengua que desde el año 2006 es cooficial pero no sólo en el valle sino en toda cataluña es y que por ejemplo en barcelona a bueno se hable es cooficial el aranés es uno de los dialectos de la antigua lengua de oc la cual es una variante de la lengua romántica que tuvieron a principios de la etapa media al sur del río loya la lengua la lengua aranesa la variedad gascona de los citanos aquí ponen si hay vez si lo podéis ahí arriba tenemos un mapa de la lengua de los citanos ahí está el gascon y con lo que y aquí abajo está el aranés vamos ahora con la traducción del gascon aranés castell es castillo era es ella meo es miel a rir es reír lúa es luna craba es cabra y fuec es fuego y vamos ahora con un traductor castellano aranés catalán y empezamos con fi que es hoc en aranés y si en catalán el castellano el hoc tiene su historia es del antiguo pronunciar y sirve para distinguir a los que nombraban la lengua oíl que es el antepasado de oíl que es el antepasado septentrional de lo que ahora es el francés por la ventana del granero podemos ver la luna de lleno en el anés pereistra del granero que pueden ver el arrua de ayer en catalán es para finestra del granero pueden ver la luna de lleno en la rata que come la uva nada dentro del río en el anés el arraque ninja el arradín que nada de la lengua del río en catártan en la rata que ven al raíz que le dan dedos al río y aquí y aquí terminamos muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado darle al like si gusta lo dije al principio del vídeo no os pide la segunda parte que va a ser lenguas que son conocidas pero no son oficiales que es el caso del aragonés del asturlonés y del calor del hospital no lo perdáis dentro de nada colgaré el vídeo planetas más extraños que hay en el que hay dentro de la galaxia muchos planetas son rarísimos ahora lo vais a ver en el siguiente vídeo y atención próximamente también colgaré mi primer mi primer vídeo desde la sesión dando visión que hablaré de la del euro drama de la ciudad de países bajos para agregar eurovisión 2020 y también sobre la lección que puede coger esta visión española a cargo de eurovisión 2020 que ya ha confirmado la participación dado visitos fuertísimos el pedido que os haya gustado lo he dicho antes y esperemos que me vayáis pero no así a veces lo digo un pelín rápido es porque estoy un pelín nervioso del vídeo si hay un traductor que está mal si hay alguna de las traducciones que he dicho antes que está mal pido disculpas suscribirse que hablaré de muchísimas cosas besitos esperemos que me hayáis detenido al 100%